Siempre se lo oye así clobar, cuando ella quiere parrandear Como viene brincando la ranita La ranita se mueve pa' ya y pa' acá La ranita se mueve pa' ya y pa' acá Siempre se lo oye así clobar Siempre se lo oye así clobar, cuando ella quiere parrandear Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo quisiera sin brincar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Mi felicidad ya siempre sin coar La ranita se me ve pa' allá y pa' acá Mi felicidad ya siempre sin coar Siempre se lo oye sin coar Cuando ella quiere parrandear Siempre se lo oye sin coar Cuando ella quiere parrandear ¡Sabor! Siempre se lo oye sin coar Cuando ella quiere parrandear Siempre se lo oye sin coar Cuando ella quiere parrandear Siempre se lo oye sin coo Porque ella le mola es la primera Just be as 얘기ado No Kritika No just be asla Sem Hasta Lalea La ganga es el gran Siempre se lo oye sin coar Vente baby, a bailar el twist, vente baby, a bailar el twist, una vuelta y otra más, y bailemos con el twist Si mi papi está durmiendo, y mi mami no está aquí, si mi papi está durmiendo, y mi mami no está aquí Si mi papi está durmiendo, y mi mami no está aquí